¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amucia. Les saluda Manuel. Sean ustedes cordialmente invitados a suscribirse, dar like al video y dar clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Si les gusta nuestro trabajo, nos gustan apoyar económicamente, lo agradecemos mucho y ahí está el super gracias. El corazoncito con símbolo de dinero al lado de los likes. Cualquier cantidad es muy apreciada para que sigamos con este esfuerzo del canal. Vamos a darle a una reseña que me hicieron petición con una cooperación muy generosa. Se trata de InMorning. InMorning es una banda que yo la tengo en el radar desde hace muchos años por medio del nombre exclusivamente. Sé que son de Suecia, sé que ya tienen varios álbumes y de hecho creo que en el 2021 salió uno que me lo recomendaron mucho que lo escuchara pero se me pasó totalmente. Bueno, vamos a poner los puntos sobre las yes del por qué este tipo de bandas luego están a un nivel de culto y no son abordadas en el canal. Miren señores, cuando estás en sellos muy pequeños, tu publicidad se reduce a correos electrónicos que mandan a diversos lados, incluyendo un canal como este o cualquier otro medio digital o de revistas o fanzines donde se les manda un press kit diciendo que la banda hace esto, 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 esto. Te dan la historia de la banda y esperan que escuches algo y que a lo mejor recomiendes. Hasta ahí llega la promoción y solamente vas a tener suerte si dentro de muchas cosas que te llegan le vas a escuchar, te gusta y si te mandan el material a veces luego se toman la molestia de escucharlo para que después encuentres el CD si no les gustó lo encuentres ahí a la venta en eBay o en lugares así. Entonces puede una banda tener enorme calidad, puede una banda tener enorme calidad, pero si no tiene contactos, no tiene suerte, no tiene conexiones y no tiene mucho carisma es difícil que vayan a destacar. Entonces vamos a hablar de InMorning. InMorning tiene su segundo trabajo que sale un enero 25 del 2010 y se llama Monolith. Sale a través de Pulverized Records, lo que les dije de la compañía chica. Es su segundo álbum, son de Suecia, 8 canciones, 57 minutos con 4 segundos. Para una banda que todavía está estableciendo su sonido, está estableciendo su identidad, lo que son sus influencias y cómo conjugarlas, es mucho pedir 57 minutos para tolerarlo. Dicho esto, Christian Netzel está en la batería, Tobias Netzel está en la voz guitarras, no sé si estén relacionados, Bjorn Peterson guitarras, Tim Netherland guitarras, al parecer son tres guitarristas y Pierre Stan en el bajo. Vamos a poner rápido las cosas. Es una muy buena producción para la época, estamos hablando de hace 13, 14 años. Maneja bien todos los instrumentos, se escuchan claramente presentes, pero la producción no es congruente con lo que me vine a enterar recientemente de lo que se tratan las letras. Hace poco, mi amigo Fede Solari habló un poco de este álbum en particular, sobre todo de las letras que son manejadas en el mismo, y al parecer hay toda una cantidad de personas que están tratando de descifrar bien el significado de las letras, pero el significado en sí, aunque no sea del todo claro, te cuenta una historia que parece ser de abuso, que parece ser de violencia intrafamiliar y de situaciones emocionales sumamente fuertes y extremas, lo cual está muy bien, pero no concuerdan en nada con lo que está siendo transmitido con la música, ¿ok? Y ahí les va. Cuando tú estás tratando de contar una historia, lo que primero te causa el impacto es la música, porque te motiva emociones y esas emociones deben ir acorde con lo que se está diciendo. Pongamos un ejemplo muy claro, la historia de Elizabeth Bathory con Cruelty and Abyss, The Cradle of Filth. Ese álbum lo escuchas y tiene drama, tiene oscurantismo, tiene barroquismo en algunas de las canciones, están muchos pasajes elaborados con muchas letras, manifestando todo el sentir de los personajes involucrados. Se escucha mucha violencia, se escuchan muchos efectos, hay muchas cosas que te transmiten perfectamente la idea de lo que se está viviendo. Aquí en este álbum, señores, es básicamente melodic death metal, lo cual está muy bien, podría adaptarse a las letras, pero tiene toques progresivos y no sólo eso, sino que de repente incorporan elementos grooves excelentes todos ellos. No nos equivoquemos, la música está bien elaborada, pero no va nada de acorde a lo que estamos transmitiendo las letras. Por ende, cuando me enteré de lo que se estaba hablando, las vocales tampoco me reflejan mucho lo que supuestamente se está transmitiendo en esta historia terrorífica donde se involucran muchas personas en situaciones muy reales. Tienes un álbum que pues me fue vendido como algo glorioso y sí, tiene muchos momentos de riffs carnosos, tiene muchos momentos de muy buen ataque vocal, tiene una batería sobria y tiene un bajo sobrio, pero las guitarras van acompañadas de unas vocales que son de repente inclusive muy gritonas, muy intensas y al al meterle esos riffs que son muy muy modernos, carnosos, que tienen mucho ataque y de repente te involucran groove, pues como que no va la historia. Esto lo asociaría yo mucho más hacia algo que fuera en un análisis o letras que tuvieran un entorno filosófico futurista o algo así. Entonces el nombre de la banda pues va más acorde a la historia, pero la música no se ve reflejada. Aquí tienes cosas que te pueden dar las influencias claras de un una escena de Gotemburgo, de Dark Tranquility, de At The Gates, por ejemplo, y te mezclan de repente los elementos progresivos que podrían ser tan afines a una banda como Opeth en sus inicios, nada más que Opeth lo manejaba de una manera mucho más fina a mi gusto, lo progresivo, se hacía preciosista y vaya no en balde son tan fans de una banda como Camel ellos. Entonces aquí que te puedo decir los grooves me llegan inclusive y algunos de los manejos vocales cuando las voces se extienden y son gritonas de repente me llegan a sonar a lo que está transmitiendo un Gojira a los inicios de su carrera. Otro de los problemas es que el sonido que está capturado la manera en cómo están grabados los instrumentos, cómo se seleccionó el tono, el sonido de la batería, pues también no va con lo oscuro de esta temática. La batería parece que están dando balazos, o sea, se escucha muy este muy viva para algo tan oscuro, para un tema tan realmente de realmente de historia de horror de clase B, ¿no? Solo o únicamente, para no ser redundante, únicamente los solos de este álbum reflejan las emociones que las letras buscan transmitir. Entonces, si tú eres una persona que no entiende, que le vale gorro, que no le interesa, que le vale pispiote las letras y solamente quieres escuchar la música, este álbum va a ser de profundo disfrute, porque tiene un sonido moderno, tiene pues una mezcla bastante interesante que no lo encuentras muy frecuentemente, no sé cómo sean sus álbumes posteriores, pero aquí por lo menos yo pienso que todavía no está muy definido su sonido, porque se ven demasiadas ideas tratadas de ser conjuntadas, y esto no es avant-garde, esto no es como experimental, no, 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 esto no está a la on-expect, ni tampoco está así sonando a collage metal, no hace un buen collage, esto está tratando de fusionar perfectamente, diferentes formas de hacer metal, que todas son muy estrictas en su forma de ser conjugadas, y pues como digo, los solos sí transmiten esa emoción, el resto no. Entonces, para mí, el álbum es de disfrute, sí, en cuanto a la música, pero vaya haciendo una distanciante de las letras, las letras nada tienen que ver, este álbum se lleva un 8 de calificación, sí es bueno, y me gustaría saber más de la banda, cosa que yo voy a hacer por mi propia cuenta, y vamos a estar muy pendiente de un futuro lanzamiento de la misma, pero este trabajo, así a las tres escuchas que le di, me dejó con más cuestionamientos que respuestas, respuestas, porque también se me hizo largo, hay muchas cosas que están ahí, que te dan muchos elementos, y se me hizo un poco cansado tratar de entender hacia dónde iba la banda. Entonces, esa es la calificación que se lleva, y pues muchas gracias al que nos solicitó que hiciéramos este comentario. Hasta luego.